¿Pero qué te parece mi querido Manuel si vamos con esta tercera parte donde Don Pedro habla acerca de su relación con Nathalie? Adelante. Esta, les presento a mi promotor y productor y mi novio. Don Pedro, ¿cómo vio a Nathalie hoy? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? Bueno, como cante, tiene bonito timbre y le cae muy bien a la gente, pero lo que más vale de ella y de cualquier persona que se dedique al medio, que cante lo que siente sin miedo. Ella sabe que no sabe cantar todavía, pero tiene muy buen oído y rapidito, ya viste cómo le estuve dando instrucciones, y rapidito agarra la onda. Entonces, a mí no me cabe duda de que dentro de poco va a ser una profesional. Don Pedro, ya que lo tengo aquí, también aprovecho para preguntarle, si veo un amor genuino, nunca los había visto juntos, se ve que ella es súper cariñosa, que lo quiere, que le da besos, y siempre está como demostrando ese amor para usted. ¿Usted se siente como usado, siente que lo están usando, que están con usted por su dinero, o usted sí considera que es un amor verdadero de parte de Nathalie? No, yo siento la sinceridad de ella, cuando se trata de puro interés, se nota, rapidita, rápidamente se nota, se nota la ventaja en las palabras, en todo lo que te dice, pues hay veces que lo que se enoja a ella es que siempre quiere andar checando mi teléfono y me está borrando a todos los contactos. Le dedito a todos. Entonces. Es que no me da mensaje, porque yo leo todos los mensajes, WhatsApp está en mi teléfono. ¡Oh, my God! ¡Qué miedo! ¿En serio, Don Pedro? Sí, soy muy celosa. Entonces, yo sé que es un amor verdadero. Entonces, por ejemplo, yo a la edad que tengo, pues ya necesito quien me cuide y ella me cuida muy bien. Eso es lo bonito, ¿no? Tener a alguien que esté contigo, que tenga compañía, que comparta contigo quizás últimos momentos de nuestra vida, llevarse algo de bonito recuerdos. Porque usted no se pensaba volver a enamorar, y lo veo enamorado. No, sí, 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 gracias a Dios, estamos, pues el chiste es de que lo poco que me queda de tiempo aquí en este mundo, que quiero ser feliz, quiero disfrutar, disfrutar grandemente, no despilfarrar lo que ya tenemos, sino que tratar de disfrutar la vida. Dice que ella se quiere casar con usted, ¿usted se casaría con ella? Sí, Chuy. Si hay anillo o no hay anillo, Don Pedro. ¡Vale! Yo creo que por el amor que le da Natalie, sí se lo merece, ¿no? Bueno, ¿qué te diré? Dice lo que sientas, mi amor, aquí no te pares por nada. No, 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 o sea que, ¿para qué nos vamos a casar si yo creo que estamos más felices así? Ok, ya no importan los papelitos, nada. Bueno, en este tiempo le prestas dinero a alguien y hacer un contrato y te va a dar tanto de interés y ni con contrato te pagan. Exacto. Pero de verdad, Don Pedro, no estoy de chupamedes con usted, usted sabe que yo lo quiero mucho, lo respeto durante muchísimos años, pero lo veo lúcido, lo veo feliz, lo veo alegre, lo veo vivo. Sí, gracias a Dios, entonces, por ejemplo, cuando la conocí a ella, estaba medio gordita, entonces ya le he enseñado lo que yo estoy consumiendo y gracias a Dios ha bajado como 15 libras ya. Ok. Entonces, eso quiere decir muchas cosas muy buenas y yo creo que se va a poner muy guapa más de aquí para adelante. Perfecto, Don Pedro. Natalie, pues muchísimas gracias, gracias por la confianza, gracias por la invitación, gracias por habernos dado la exclusiva del momento de las primeras dos canciones que grabó Natalie y espero que siempre nos consideres a nosotros como parte de tu crecimiento y de tu carrera. Sigue hablando y verás cómo te va a considerar. Son bien patos. Son bien patos, ¿sabes cómo me dicen? Te lo juro que cuando ustedes están hablando tantas cosas de mí, a mí me da risa. O sea, hasta lo miramos con tu gran. Ya le mandaste saludos a Manuelito. Sí, mándale un saludo a Manuelito. Aquí estoy con Pedro Rivera, dame un besito. Te voy a ir a buscar a Guadalajara. Ay, Dios mío. ¿Dónde está Manuelito? En Guadalajara, en Guadalajara, yo te paso su direccionito. Por favor, por favor, pándale la dirección. Dame la dirección. Con mi niña, no. Pero bueno, querido pueblo, gracias, don Pedro. Aquí está mi productora, no necesito. Pero tan siquiera le dé un diamantito a Natalie, yo no sé qué hace con él. Claro que sí. Es que me regaló este en vez de diamante, me regaló este que para que cubriera toda mi mano. Ah, no. Pero le sigue tanto el celular. No seas así, Natalie. No, eso no me pueden... Gracias, pueblo. Quinto conductor del precio de la fama. Los queremos. Y no me empiecen a decir chupa medias. Dile que así. Está mi querido Manuelito. Quería en tu dirección. Mira, yo no quiero que me chupe la media ni nada, pero sí me gustaría que tú reconocieras y el público también reconociera. Tú sabes cómo en los últimos días don Pedro se ha ido comportando con la prega, cómo no le gusta que le pregunten de nada. Y la verdad, pues yo vi a un Pedro relajado, hablando de todo. Pues tiene que hacerlo, porque ahorita pues ya está lanzando a Natalie como cantante, ¿no? No sé qué opinas tú, mi querido Manuel, de esta entrevista, pero a mí me encantó porque vi un Pedro relajado y hasta te quieren que te manden saludos y todo. Porque te quieren mandar un regalito hasta Guadalajara. Cuidado, mucho cuidado. Me quisiste hacer lo que le hizo Pati Chapoy a Daniel Bisoño, aquella vez con Ana Bárbara, ¿te acuerdas? Ay, no, Dios mío, no lo puedo creer. Fue igualito, 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 igualito la escena de cuando Pati Chapoy llevó a Ana Bárbara y le cayó de sorpresa a Daniel Bisoño, ¿no? Pero bueno, mi querido Ángel, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, obviamente, ahí hay amor, ¿verdad? Y digo, si chuparle las patas a nadie, independientemente, pues, nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos guste, pues, ahí está, ¿no? Yo creo que una imagen habla mal más, perdón, habla más que mil palabras. Y, pues, eso es lo que estamos viendo al final del día, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir yo, mi querido Ángel? Pues, así es, mi querido Manuelito, pues, ahí está, a mí me imagino, no sé si te gustó cómo llevé la entrevista, muy relajada, la experiencia, ahí le pregunté. Ahorita no te puedo dar cocowash, ahorita no te puedo lamber las botas esta mañana. ¿Por qué? Chúpamelas ahorita, bebé, porque me siento. Ahorita ando en modo Daniel Bisoña. Tienes que decirme algo bonito. Oye, pero le pregunté que si se van a casar, dice que don Pedro no se quiere volver a casar, ella sí quiere anillo, obviamente quiere diamante. Don Pedro dice que no, que no necesita un papel, pues, vamos a ver en qué sigue esa relación. Parece que ella es un poquito tóxica, parece que le checa el celular, parece que está viendo quién le escribe, quién no le escribe. Yo pienso que una relación se debe basar en la confianza. Yo se lo dije ahí, no le cheques tanto el celular a don Pedro. Pero, bueno, dicen, mi querida Natalie, que la que busque encuentra. Entonces, si quieres ser feliz, hazte ciega, sorda y muda como Shakira. Porque si quieres terminar tu relación como Shakira, pues, vas a encontrar, bebé. Porque a don Pedro le encantan las mujeres. ¿Manuel? Pues, claro, mi querido Ángel, totalmente, ¿no? Ahí, pues, cada quien tiene que tener su propia privacidad. Pero yo sí pienso, yo sí estoy de acuerdo como con don Pedro, ¿no? A lo mejor como por, no sé, ¿verdad? Otras cosas, trámites o cosas así, asuntos legales, pues, sí, ¿verdad? Sí sería mejor como el matrimonio o qué sé yo. Pero fíjate que las, pienso que las relaciones son más duraderas sin estarse amarrando, así que con un papel y todo ese tipo de cosas. No lo necesita, eso de, del casorio y todo eso. Y luego, aparte, ¿para qué? Imagínate que te eches una mala suerte encima cuando, más cuando don Pedro, pues, ya ha venido de... ¿Cuántas veces se ha casado, mi querido Ángel? ¿Dos, tres? Se ha casado, creo que dos veces. Ajá. ¿Dos veces? Ah, pues, bueno, dicen que la tercera es la vencida. Entonces, chance y si pegue chicle y, pues, ya ahí. Pues, entonces, que haya boda, que haya boda, mi querido Ángel y todo, y que te inviten y todo bien padre. Me dieron un café y todo. Yo le dije en su cara, no le vayan a echar polvo ahí de nada, ni macumba ni nada. Nada de... Ay, no, no creo. Pero, bueno, despídete. Bueno, mi querido Manuelito, dame chance de yo irme porque tengo... Me está esperando una persona ahí abajo y tú despides el show. Pantalla aquí. Gracias, querido pueblo Quinto Conductor. Bueno, mañana los veo con más mitote, con más escándalo. Mañana seguimos desglosando la entrevista de Natalie. Traemos más y, obviamente, vamos aquí a seguir debatiendo y vamos a decir lo que nos guste y no nos guste. Adelante, mi querido Manuelito. Los quiero mucho. Los veo mañana. Recuerden que los quiero ver triunfar. Pues, muchísimas gracias, queridas viboronas, por habernos acompañado hoy martes. Espero les haya gustado el programa. Por favor, no olviden dejar su like, su comentario y, por supuesto, si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse y recuerden la página oficial, ¿no? La pueden encontrar en Facebook como Lo Mejor del Precio de la Fama. Recuerden que ahí nos pueden ver de forma simultánea de lunes a viernes, 2 de la tarde, hora de Los Ángeles, California y 4 de la tarde, hora de México. Así que, pues, bueno, que Dios las bendiga. Las quiero mucho y las veo mañana. Si estás cansado de no tener una oficina de confianza para tu preparación de impuestos, Fuego Tax está aquí para ayudarte. Fuego Tax está ayudando a toda nuestra comunidad latina a tener mayor compensación en sus impuestos. También te ayudamos a abrir tu propia corporación, tu compañía LLC. Te ayudamos a renovar tu ITIN. Te ayudamos con impuestos de años anteriores. Así que ya sabes, por favor, llama a Fuego Tax al 562-804-3939, 562-804.